Ok amigos, hoy vamos a hacer un video un poquito diferente. Les voy a mostrar cómo nosotros los dentistas nos enseñan desde los primeros semestres en la carrera de ontología a modelar dientes. Porque a lo largo de nuestra carrera, nuestra profesión, vamos a tener que formar dientes. Por ejemplo, cuando estamos haciendo un relleno, un empaste, un calce, tenemos que nosotros darle la forma natural del diente, devolverle la anatomía natural del diente. Entonces voy a decirles cómo nosotros aprendemos en la escuela a hacer esto. Vamos con estos, son cubitos de cera, que los venden precisamente para eso, aunque también los usan los joyeros. Pero nosotros los usamos para aquí ir modelando dientes. Son cubitos de cera. A estos cubitos nosotros les vamos dando la forma de cada uno de los dientes y eso nos lo van calificando los maestros cuando estamos en la universidad. Vamos a empezar ahora con una muela, una muela de abajo. Vamos a tratar de hacer la muela, la primer molar del lado izquierdo de abajo. Como les decía, yo hace muchos años, o desde que estaba en la universidad, yo no hacía esto. Entonces ahorita no tengo los instrumentos adecuados. Voy a usar lo primero que me encontré, que son estas espátulas, pero no son para eso. Pero bueno, vamos a intentarlo. También normalmente nosotros vamos checando las medidas, porque cada diente tiene una medida específica, de ancho, de alto. Pero ahorita yo lo voy a hacer así rápidamente, a lo que yo me acuerdo cómo son los dientes, sin medidas exactas. Es nada más para darles una idea de cómo los estudiantes de ontología van haciendo esto y por qué nos sirve tanto a nosotros como dentista saber hacer este modelado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La velocidad más rápida, pero básicamente me tardé 10 minutos haciendo esto. Les decía, no sé si se alcanza a distinguir esto bien por el color del cubo, que es básicamente transparente, pero que se pueda notar en la cámara todos los detalles. se me ocurre algo que tal si ahora hacemos también, intentamos hacer la raíz de este diente vamos a hacer esto rápido ya, en boca no vamos a estar formando raíces nosotros tenemos que aprender a hacer la anatomía de lo que se ve en boca, no la raíz pero por cuestión de diversión vamos a hacer la raíz a ver como nos va, ok, vamos a tratar de hacerlo rápido a ver si nos sale 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 bueno, este sería el resultado final si te gustó este video dale like y suscríbete en el canal, nos vemos en el video gracias